Para evitar la propagación de la COVID-19 se requiere del apoyo de toda la sociedad. Es por ello que 34 trabajadores de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey desde el día 18 de enero apoyan las labores de pesquisas y control de la epidemia en tres consultorios médicos pertenecientes a la Circuncrición Nº 7 del Consejo Popular San Juan de Dios. Estos hombres y mujeres, de conjunto con estudiantes de medicina y trabajadores de salud pública, tienen bajo su cuidado una población de aproximadamente 4.000 personas, de ellas casi 400 dentro del grupo de vulnerables. Nosotros no solo llegamos a la vivienda y preguntamos su estado anímico, cómo están, cómo se sienten, sino a través del método también de observación, visualizamos la persona, su respiración, cuando hablan observamos su voz, porque quizás tengan algún catarro, tengan alguna afectación y a través del habla, bueno, pues también podemos nosotros descartar la posibilidad de que la persona pueda tener alguna situación que debemos informar inmediatamente. Hemos reportado hasta el momento en este consultorio por la pesquisa, se han reportado 6, 7 casos de COVID desde que empezó el año pasado. Ellos han sido un pilar importante reportándonos cada día lo que van encontrando en la comunidad y se reporta acá en el consultorio médico de familia. No ha sido la oficina del historiador, han sido uno más de la comunidad, que todo el mundo los identifica porque saben quiénes son. Y han llevado comida, han llevado medicamentos, han llevado todo lo que ha necesitado la familia que ha estado aislada. Todos son conscientes del riesgo que implica esta labor, por lo que no descuidan las medidas higiénico-sanitarias para protegerse de la COVID-19. Sin embargo, el compromiso con su institución y la sociedad los impulsa a seguir batallando contra el virus hasta que todos estemos a salvo. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe.